Yamali y Josué, gracias a los dos por estar aquí en el programa. Muchas gracias. Yamali, cuéntanos, ¿por qué se fueron de Honduras y cuánto tiempo se tardaron en llegar? Bueno, lastimosamente tuvimos que salir de nuestro país, Honduras, ya porque la situación en Honduras está muy difícil. Honduras está bajo presión de la delincuencia. Y entonces tuvimos que salir de emergencia, ya que han matado a unos familiares, parientes familiares de nosotros, y entonces fuimos amenazados y tuvimos que salir del país. Y llegamos a México y ahí estuvimos estacionados en México, tratando de solicitar este permiso para poder subir hasta aquí a Estados Unidos y logramos obtener el permiso, una visa humanitaria que le dicen que es un permiso de visitante. De igual manera, nosotros intentábamos refugiarnos aquí en México, pero de igual manera tuvimos miedo, ya que personas de las que nosotros veníamos oyendo logramos ver en México, entonces tuvimos miedo, tenemos miedo de poder estar aquí en México. Entonces nosotros lo que queremos es pedirle al presidente de Estados Unidos que nos dé una oportunidad para poder entrar a su país, ya que nosotros no venimos porque somos delincuentes o porque tenemos problemas con la justicia, nada de eso, somos una familia humilde. Déjame preguntarte, Josué, cuando ustedes cruzan de México hacia los Estados Unidos, ¿qué es lo que les dicen las autoridades de Estados Unidos? Lo único que les dicen es que nosotros cruzamos el río y por eso tenemos problemas con eso, lo que hicimos, pero nosotros lastimosamente es la única forma que podíamos, porque nosotros veníamos oyendo de nuestro país, como se lo cuenta mi esposa, la mamá de mis hijos, y como estábamos aquí en México, estábamos en trámite de pedir asilo aquí en México y también pedimos un permiso para estar aquí, que lo dan de un año, una visa humanitaria. Cuando nosotros estábamos haciendo eso en Chiapas, en Tapachula, vimos a una de las personas, jefes de las personas que mataron a una tía mía y al esposo que se metieron a la casa y cuando estábamos durmiendo todos. Entonces nosotros le dije a mi, le dije yo a mi esposa aquí en Maidóter que lo vayamos, que lo vayamos para Estados Unidos. Entonces por eso decidimos cruzarlos el río y venirlos, gracias al señor, los vinimos a pura mano del señor. Ahora José, ustedes cruzan ilegalmente el río desde México hacia los Estados Unidos, los detienen las autoridades de migración de los Estados Unidos y luego los regresan a México. Cuando los regresan, ¿qué les dicen? ¿Y tienen ustedes la oportunidad de regresar para solicitar asilo político? Sí, lo que les dicen es que para pedir el asilo político ahora les dicen que tienes que regresar a México, tú y tu familia. Yo les dije no podemos regresar a México, lo sucede esto y esto, tenemos evidencia. Yo llevaba mis evidencias cuando yo crucé el río en una bolsa escondida detrás de mi camisa. Entonces ellos no me quisieron, no, no, me dijeron no, lo siento mucho, eso no me lo tienes que explicar a mí, tienes que regresarte para Matamoros y lo regresaron para aquí. Jamali, tú dices que están huyendo de la posibilidad de que los maten si van a Honduras, pero ¿qué pasa en Matamoros? ¿Es un lugar seguro para ustedes o no? No, de igual manera estamos aquí en Matamoros y de igual manera estamos viendo cosas que no deberíamos estar pasando aquí. De igual manera sentimos como que estamos en nuestro país y nos sentimos asustados, angustiados de ver muchas cosas que pasan aquí y que nosotros tenemos que seguir esperando aún mucho más todavía para poder lograr obtener el asilo en Estados Unidos. Tenemos que esperar mucho tiempo y aquí vamos a estar hasta que llegue hasta mi última cita en Estados Unidos. No importa si son tres, cuatro, seis, siete, ocho veces aquí vamos a estar. Cuéntame, ¿cómo son las noches en las carpas? Tenemos reportes de que hay gente llorando en las noches. ¿Qué escuchan ustedes? Sí, de igual manera. Yo soy una de ellas también porque es difícil ver a nuestros hijos durmiendo en el suelo. Con las altas temperaturas del sol, ya en la noche hay que dormir muy tarde, como a las tipo 12 o 1 de la mañana, porque el cemento está demasiado caliente y uno duerme en las carpitas, pero se siente el vapor del cemento por encima de nosotros y amanecemos hasta con dolor en la espalda. Esta semana hay reportes de que algunos de los puentes entre México y los Estados Unidos fueron bloqueados por parte de inmigrantes como ustedes, inmigrantes centroamericanos. ¿Qué les parece a usted esta forma de presionar al gobierno de López Obrador y al gobierno de Donald Trump? Pues yo, de mi punto de vista, no lo miro normal, no lo miro bien. Siento que hay que seguir esperando, hay que seguir insistiendo. Yo sé que esto nos va a afectar un poco y yo lo siento y lo presiento, ¿verdad? Pero de igual manera, pues la gente ya está desesperada, ya no quiere seguir esperando. Los niños están desesperando, ya no aguantan también. Y venimos por las mismas situaciones. Sentimos el dolor, sentimos el llanto de nuestros hijos y eso es lo que más nos lastima a nosotros. Quisiera, sé que tienen dos hijas y un hijo. Ellos se encuentran junto a ustedes, ¿me los pudieran presentar? A ver, que se pongan enfrente a ustedes. Ella es Génesis Yaneis y Cornejo Flores, tiene nueve años. Sí. Ella es la pequeña, se llama Ivonne Celeste. A ver, a Ivonne, no le veo. Ahí está, ahí. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y quién está atrás? Es David Enrique. Él se llama David Enrique. David, y por ellos es que ustedes decidieron venir hacia los Estados Unidos. Así es. Sí, salimos huyendo. Por ellos, nosotros solo queremos que ellos sigan viviendo. Que lleguen hasta ser adultos. Queremos conocer a nuestros nietos. ¿Qué pasa si ellos regresaran a Honduras? ¿Cómo sería la vida de ellos tres en Honduras? Nos matarían a todos. Siento que no llegarían a ser personas adultas, ni ellos ni nosotros. No llegaríamos a envejecer. Bueno, Yamali, Josué y a todos sus hijos, gracias por hablar con nosotros. Les deseamos la mejor de las suertes y espero que puedan cruzar muy pronto. Muchas gracias por estar aquí.